Atentan contra, el monarca de Sinaloa, cantante de música regional El cantante de música de corte regional, Francisco Javier Ruiz Nacido en Tamazula, Durango, conocido en el mundo artístico como, el monarca de Sinaloa Fue víctima de un atentado por, hombres armados La Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán dio a conocer que el hecho, en el que falleció un, primo del artista Sucedió en una residencia del fraccionamiento Camino Real, en donde el cantante convivía con familiares cuando fue Atacado por un grupo de hombres armados Estaba con su familia y murió su primo según el reporte, el monarca de Sinaloa Tuvo que ser auxiliados por particulares, los cuales lo trasladaron a un hospital particular a causa de las Heridas que sufrió en el atentado, en el que su primo Miguel, N. de 45 años de edad, murió En las primeras investigaciones se estableció que Francisco Javier Ruiz, originario de la comunidad de Ufolixla, municipio de Tamazula, Durango, junto Con otros familiares, convivían en la cochera de una residencia, ubicada en la calle San Martín de Porres, en el Fraccionamiento Camino Real Los peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado recopilaron ocho cascajos percutidos de calibre 45 Y diversas evidencias sobre el ataque contra el artista de música de corte regional El cantante tenía antecedentes de delitos Según los registros del expediente judicial 68-2003, abierto por la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, el monarca de Sinaloa Fue detenido en 2011, acusado de haber asesinado a un menor de edad Las investigaciones abiertas de este caso, establecen Que el cantante de música regional, conocido como, el monarca de Sinaloa, el 23 de febrero del 2003, en La colonia Gabriel Leiva, privó de la vida al adolescente de 17 años de edad, residente de Watsonville, California, en Los Estados Unidos, en la averiguación previa que se abrió, se asentó que en estos hechos violentos, escenificados en la Colonia Gabriel Leiva, de Culiatán, dos personas más, de nombres José, V, y Reymundo Eduardo, V, resultaron heridos